fuera de joda quiero este vídeo me gustaría subirlo a youtube también como el menor se convirtió en mi freestyle favorito de chile y medio asco tu freestyle te vas a ir a la cárcel por tu falta de punchline en cambio yo soy como 6ix9ine porque aunque este preso sigue siendo no puede ser tan inteligente este guachín legendario mi freestyle tu eres el policía pero gol y tú quieres ir a la cárcel pero del monopoly y yo me cago en la autoridad soy como doctor 3 y en el barrio donde vivo todos dicen foc police no puede ser tan bueno el sistema carcelario es algo del margen creo que me alcances en el barrio yo soy el ángel que mata en el escenario y no te doy un chance puede que de de cáncer a varios varios tienes tú eres niñita te va a ir a la cárcel porque sólo invita y la verdad que tú estás preso pero preso de tu ignorancia y no puedes comprender eso es increíble otro otro legal este pibe está es muy inteligente este pibe es inteligentísimo y tiene un léxico resarpado no voy a hacerte morir rapiar hasta que tu corazón deje de latir porque yo vine a ganar esto es matar o morir más bien matar o matar no te voy a dar a elegir no 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 な Huh pero que le pase a este pendejo como va de decir eso pero como va a hacerte morir rapiar hasta que tu corazón deje de latir porque yo vine a ganar esto es matar o morir más bien matar o matar no te voy a dar a elegir Busca por donde salir Aunque mi rima se arroja Ni a ti no te respetas Contigo la gente se enoja No eres poeta Rápido Si yo fuera el árbitro Taco tarjeta roja Porque tu nunca mojas La camiseta La camiseta No, 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 no Con astrolabio Y te pego con escopeta Por eso es que no hago métrica Dentro de mis letras Te digo por qué Porque yo no me encasillo Con ninguna etiqueta Lo mío rap te llega Me gustó ese que le dije Quedas conmigo Es el tipo hueón Que me trata de poco humilde Por andar bien vestido Como si la humildad Fuera a ser mendigo Mendigo Que soy otra mendigo Oleándote en el partido Ellos también son nuestros hijos Pero bastardos A mentira y a tipos diversión Él es bastardo Tu bastardo al avión Y bastardo La victoria Y a los bastardo Llegaron al avión Nah, 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 nah No, al papo lo arruinó No, al papo lo arruinó, eh O severos problemas Drogadicto Yo no soy fanático Yo te rompo el cosis Y no me hables tan de cerca Tienes halitosis Pero yo te dejo con psicosis Soy drogadicto Mi droga es el pushline Y vengo con sobredosis Entienden que un nene Le dijo Tienes halitosis ¿De dónde sacó esa palabra? Es re específica Es un montón lo que estamos escuchando Lo meó Le dijo que tiene mal aliento Técnicamente hablando Como si fuera el dentista Le diagnosticó En el momento Tiene 19 Ahora Y en ese momento Era un guachín Cerca tienes halitosis Pero yo te dejo con psicosis Soy drogadicto Mi droga es el pushline Y vengo con sobredosis Le rompió bien el orto No, no, no No puede ser Y lo peor es que ves esto Y decís Bueno, se las prepara No, no puede ser Que se las preparen Porque tienen respuestas Que son Igual de fluidas Igual de rápidas Igual de buenas No, no puede ser Eres cizarro No tienes cariño Nadie te respeta Te descarro Soy yo Ronaldinho Con una gambeta Si hablas de él Callejón No hay punto de comparaciones El cizarro Contra el niño poeta Niño poeta El niño de los disparos El niño poeta Contra la realidad Hermano Las expectativas son pocas Pero siempre doy nivel Muestro que se equivoca Ahora rapeo solo Vengo sin ninguna trompa Y a los que me cierran puertas Voy a cerrarle la voz Relleno, relleno Se lo hacen repetir Solo el relleno Parece terrible Gil Te dicen el flautista Deja de ir Porque solo se acercan Los niños ratas Cuando te escuchan fluir Él se va a escribirle los papeles Eres estúpido Yo cambio los papeles Soy el músico Si hablamos de papeles Te vayas a traspapelar Y tu mina está a traspapelarse Con un hueón del público Nada, nada, nada Es increíble Es increíble Si soy acertijo Yo quiero educación gratuita Yo soy el que quiere Que el sueldo se dignifica Pero nunca voy a protesta Soy un marica Solo jugo el populismo Porque la gente me grita Grita, grita Porque quiero ovación Voy contra la política Contra la corrupción Soy el grito del pueblo Soy el grito del campeón Solo estoy pidiendo a gritos Que me pongan atención ¿Entienden lo bueno que es? ¿O no lo entienden hijos de puta? Por favor para un poquito No vas a sacar gritos Yo soy un maldito Es crítica a piñera Pero son igualitos Porque dicen mentiras Con discursos escritos ¿Entienden lo que le está diciendo? Porque dice mentiras Con discursos escritos Lo acusó de que se las escribe Y de que miente Todo con la misma temática Que venía de la anterior No tiene sentido que sea un guachín O sea, no tiene sentido que rapee así Ya de por sí Pero además agregarle Que es Que en este momento tenía ¿Cuánto? 15, 16 años Tiene menos sentido todavía Yo a los 16 años Yo a los 16 años Me decías Explícale a tu mamá Por qué faltaste al colegio Y yo me trababa Cuatro veces En tres palabras Y este tipo Le dice a Papo A Papo No es que se lo dijo Al amiguito de la esquina Se lo dijo a Papo Le dice Oye, no me hables tan de cerca Tienes halitosis No puede ser No puede ser A mí me preguntaban En el colegio A esa edad Deletríame halitosis Y por ahí estaba un día entero Para poder hacerlo Que lo deletré Y este tipo Anda a cagar En serio Anda a cagar Anda a cagar Anda a cagar Nadie te cree el cuento Tú solo eres un kill No quieres más No te crees ni el cuento Tú mismo Y te van a creer los demás Nadie te cree No sabes otra canción Yo soy la revelación Yo soy el campeón El verdadero campeón Sin una copa en la mano Soy el futuro del freestyle Y vengo para dejarlo claro Miren lo que era Por favor No importa si es que esto es un jaque mate Los peones somos más Y podemos coronar Quizás No me quieren acompañar Ya las personas Porque al final Al cabo Todos después Te abandonan Y es verdad Si no me quieren las personas Mientras menos amigos tengo Menos gente Me traiciona No 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 que la clavo, que el esclavo, que libera las cadenas, que mis versos tocó como el esfuerzo de Nelson Mandela. ¡Última! Nelson Pastera, no es siete. No soy un puma, tampoco soy artista. Yo sé que en la selva lo único que se ve no es freestyle. Yo apoyo a los animales, soy un animalista. Y para matarte tengo tu tumba y tu animalista. Yo soy la nimita, te lameo. Cogen el teléfono porque nunca lo cogen. Él, él para mí, BTA, BTA, BTA. Ah, es uno de los raperos más sobrevalorados que Billo, para mí. Cogen el teléfono porque nunca lo cogen. No soy relativo, te la silo siempre. Porque no soy metraquivo, decapitoente. Cada vez que yo aquí me comunico siempre. Veo a estos tipos, es muy común y corriente. Mira, me parece que te has asemido. Decapitoente, dice. Tengo la tarima y tengo el pucho. Creo tiran los aurex. Luego eleccionó el fósil. El próximo gane en mi vitrine. Amigo, por favor. Por favor. ¿Qué estamos haciendo de nuestra vida? ¿Por qué está pasando esto acá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eres un fósil? ¿Tengo un fúcil? ¿Te gano fácil? ¿Estoy en otra fase y te desfasa en la fosa común? ¿Qué mierda le pasa a este pendejo hijo de pú? Tengo un fúcil, yo no puse. ¿Tú quieres ganarme pero vengo a Kabul? ¿Eres un fúcil? ¿Tengo un fúcil? ¿Tengo un fúcil? ¿Yo te gano fácil? ¿Estoy en otra fase y te desfasa en la fosa común? Nadie lo auspiciaba, miren lo que pobre. No habían patrocinio, él era el niño pobre. Y si no te gritan a ti, no es solo por el nombre. Es porque no le das el nivel que aquí corresponde. Así que por favor no me estorbes y no es un favor, loco, es una orden. Y te fuiste a Red Bull y te hiciste el nombre, pero no lograste nada más, te quedaste conforme. No, no, no puede ser. ¿Y qué es lo que es muy difícil? ¿Cuál es tu mejor rima? La del Mississippi. Es un métrico juguete con el lechico ni me te. Soy el séptimo jinete del apocalipsis. Ya me tengo que ir a la mierda. Me tengo que ir a la mierda. De verdad, yo me tengo que ir a la mierda. No puedes. ¿De dónde saca? Yo no sé ni quién es el quinto, ni el cuarto, ni el séptimo. No sé cuántos jinetes son los del apocalipsis. No sé ni qué pasó ahí. Y este tipo te tira la rima y cierra perfecta con algo que es... No sé de dónde mierda lo saca. Han callado la manía de mi hermano. Se cambia el micrófono. Es un métrico juguete con el lechico ni me te. Soy el séptimo jinete del apocalipsis. Han callado la manía de mi hermano. Se cambia el micrófono de mano. Se cambia de la izquierda a la derecha, mi hermano. Grapeando con la izquierda o derecha es igual de malo. ¿Para qué? ¿Para qué lo cambias tanto? Ven, aquí trata de subirte a mi barco. Yo soy el que pintó, incluso se salió del marco. Y tú, pensando que esto era un alto abstracto. Porque no lo veías. Última posición para esta porquería. Que no pasa ni en cobardía. Ah, no, ahora es la novena. Está más cerca de la mía. Tu novena posición y mi novena sinfonía. ¡Bien! Roberto, yo estoy loco. Yo estoy loco. O ni sumando toda mi edad y toda tu edad, hay una chance de saber todas las palabras que tiene este guachín. El pibe tiene un cuarto de nuestra edad y sabe diez veces más palabras que nosotros. ¡No puede ser! Porque que rime y que las encaje, obviamente es un caso aparte que ni en diez vidas vamos a hacer. Pero a mí me sorprende que sepa más palabras. A mí me sorprende la cantidad de palabras que muestra. Lee mucho. Y sí, se nota que lee una banda porque el chabón tiene un estilo flighte, tiene un estilo técnico, métrico, pero le sobra léxico, le sobran palabras, le sobra contenido a la rima. Encima rapea rápido por si necesitabas un poquito. Ninguno es capaz de matar al campeón porque mi compás escapa de la razón. Tú te crees, papa, pero eres un caracol. La cara te colocó en el piso sin proviso, vuelve pa' tu caparazón. Tú no lo caparazón. ¿Qué? Hermano, ¿tenías algún problema? ¿Qué me pasa? Estás bien de salud mental. ¿Qué onda? ¿Quieres salir a hidratarte afuera? Bueno, yo fui delincuente y mantengo mi esencia callejera. Algunos se les quema el arroz y los otros están donde las papas queman. ¡No! ¿Cómo te entran tantas cosas en una vida de 16 años? ¿Cómo te entran tantas cosas en una vida de 16 años? Fue delincuente, rapero, maratonista, 16 años. Yo fui coordinador de viaje a Bariloche y streamer. Y tengo 32. ¡La puta madre! Primero lo mea. Primero le hace burla y lo mea. ¿Hermano, tenía algún problema? ¿Qué me pasa? Estás bien de salud mental. ¿Qué onda? ¿Quieres salir a hidratarte afuera? Sigue rimando. Bueno, yo fui delincuente y mantengo mi esencia callejera. Algunos se les quema el arroz y los otros están donde las papas queman. No, 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 no. Tiene el pitito así porque tiene 12 años y le está hablando de la hermana. Lo está recontrarremeando. No le crece pelo púbico y le está diciendo que la hermana le da... ¿Por qué le ves el level? Yo soy Schwarzenegger Llegó la hora de tu exterminación. ¿Qué pasó? Aquí va mi región. Tu hermana bebé y me pide la dirección. Yo te pongo la inyección. Soy el doctor, soy el menor y las medallas se van para mi región. ¿Qué pasó? Usted no tiene mente. Yo le converso y converso inteligente. Eso es lo que yo pienso. Tú le pones mucho esfuerzo pero conmigo eso no es suficiente. Me siento un fracasado hijo de remil put***. Analfabeto de mierda, horrible, feo, tonto. No, 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 no. Es tan bueno que no lo podés creer, ¿eh? Me saco un papel y me saco mis primas del bolsillo. Oye, me repiléptica, me saco un papelillo. Tus métricas patéticas me llegan al tobillo. Un ovillo para el rato. Persíguelo para allá mientras en el rap yo te va el rato. Me paseo en el compás mientras el rap yo lo desato. No tenía habilidad para allá rapear los novatos. No, no, no. Eh, eh, eh. A ver, yo a esa edad no le había sacado las rueditas a la bicicleta. Amigo, amigo, fuera de jodas. Yo siento que en los videos de compilados está lo mejor y está buenísimo. Y decís, uy, qué bueno esto. Pero que me llegue a sorprender tanto. Este video lo vi cuatro veces en cinco días. Porque lo que me sorprende es demasiado. O sea, los videos de Williamet te hacen entender que hay raperos que tienen buenos momentos en general. Y vos decís, guau, cómo la rompió en esta rima. Qué bien esto, qué bien lo otro. Ahora, a mí este video me demuestra que la vida es muy injusta. O sea, hay gente que le dan todo y miles de luces. Y hay gente que es una estúpida. Y yo, obviamente, ya se sabe de qué lado me siento, ¿no? Pero este video me ayuda a entender en qué lado estoy yo. Que rijo, que quiero la plata, eso es fijo. Una mansión para la mamá, Lamborghini para el hijo. Eso es distinto. ¿Qué pasó, hermano? No te puede el peso. En realidad, te falta mucho progreso. Mansión para la mamá. Ahora todos dicen esto. A ver, flight, que sigue libertad. Mi hermano es preso. No rompe el panorama. No quiero viajar nunca más con tu pana. Porque es más fácil que tire una rima que no se me en la cama. No le sale con conciencia a los instrumentales. Sale, marco la diferencia. Él se mea en la cama y vos te mea en las finales de competencia. Yo me estoy pensando todo, soy la muerte del payaso. Tú me callas un rato, me aburres tus molestillas. De payaso, así me trata la chiquilla. Soy payaso, el payaso asesino de tu pesadilla. Si tu barco de papel ya se quedó en mi alcantarilla. Alcantarilla, pero voy a... Tu vida. Me parece aburrido. Asesino no es bueno, solo es un poco agresivo. Tienes dominio, pero yo domino. Y en Dominique, mi dominio le gana a tu recorrido. Selección, sé verdad, yo no te creo. Ese, ese me encanta a mí. El de Perú. Este. Este, Buenardo. ¿Cómo se llama? Necros. Necros. Buenardo. Mi dominio le... Buenardo ese Necros. Buenardo. Gana tu recorrido. Selección, sé verdad, yo no... Tiene una batalla legendaria con Sony que es clave. Te creo. Yo caso mi presa, mi presa a mí no me gana. Yo soy el depredador que siempre gana en la tabana. Habla del viejo pascuero, eso sí es doble cara. Yo no soy viejo pascuero y los puntos te los regalan. Los puntos me los regalan, igual que esta pitola y este chaleco de bala. Mira, esto es un juego. Estoy presumiendo mi regalito nuevo. Regalito nuevo, pulento. En realidad me pareces un excremento, un esperpento. Esta es la maldición y no va a salir campeón por gritar victoria antes de tiempo. Victoria antes de tiempo, pero tengo la gloria y todo el... Pincho. ...del Olimpo, pero eres un suicida. Oye, rico, porque estás aquí mejor no te retiras. Eres un rapper de mentira. Tú no eres digno de estar en esta liga. En realidad eres un polluelo. Dicen que eres de los metriqueros buenos. Pero no te creo, solo te basan el ego. Tienen el ego en las nubes, la dignidad en el suelo. Mi rap es para más. Mi rap es para rebelarse contra la sociedad. Para luchar y exigir mucho más. Como los que están día a día en la plaza de la dignidad. Última. Y tu rap, tu rap es indigno. El mío es un testimonio fidedigno. ¿Qué mierda es fidedigno? ¿Qué mierda es? 31 años no la escuché en mi vida esa palabra. Y seguro que es algo. Tu rap, tu rap es indigno. El mío es un testimonio fidedigno. Soy como el Kaiser, maldito y maligno. Y tú solamente un poco más de lo mismo. No, entienden que está rimando indigno con... No sé ni cómo es la palabra. Soy como el... Indigno con fidedigno como maligno y más de lo mismo. Fidedigno. Que es digno de ser creído o que merece crédito. Este pibe definitivamente tiene una lapicera en el orto. Kaiser, maldito y maligno. Y tú solo lamento un poco más de lo mismo. ¡Bien! ¡No! ¿Entienden que ahora lo está haciendo en doble tempo? O sea, ¿entienden que si alguien pensaba que se piensa la rima, de golpe le pone una base de doble tempo y tiene que readaptar todas sus rimas pensadas a una base más rápida de doble tempo, donde las hace mejor y encima está hablando de distintos tipos de víbora? Porque, como si esa fuera la temática, está hablando de cobras, de cascabel. Es que se vaya a la mierda. ¡Adiós! 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 ¡Adiós te va a dar fruto! ¡Adiós te va a dar fruto! ¡Vaya a viajar quince horas, pa' perder en diez minutos! ¡Oye! ¡Oye! ¡Cómo no lo siento! Yo sé, como un fan jamás. Porque dice que siempre va a repuntar la tabla, pero siempre dice lo mismo. Yo me quedo con calma. Y tú sabes que te va a llegar el karma, me hicieron que era bueno pero era una falsa alarma. Príncipe de métricas y de juegos de palabras. Príncipe de métrica quiere ser la bastarda. Este falso príncipe no lo alcanza ni pa' princesa alfa. Al bastardo aquí nadie lo salva. Y la verdad mide bien tus palabras Que solo en esta rima te tarda Sigo siendo bueno y nada cambia Sigue siendo malo ahí en tu jaula Encerrando yo ya estoy en Harvard No, no, no Ponen al menor contra el que tiene el menor puntaje en la tabla No, 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 no Y sigue, y sigue El menor puntaje en la tabla Habla lo que quieras en el karma Yo te mato con mis armas Este puro que es agranda Yo midiendo las palabras No entiendo de qué me habla Yo el príncipe pero en Narnia Pero soy el león Aslan Me siento en Roma, siento que el coliseo harta Harta, harta, ya está todo prendido Tú enartecido, yo soy un bandido Soy el forajido Con el forastero te perfora entero Y tú no sales vivo Tú ya estás fallecido Que se falle porque yo en la calle sigo Hago lo que quiero, ingeniero del sonido Y en el 12 va primero en la lista de descendido Porque contra mí está perdido Todo que estructura se ve muy inofensivo Parece que estás enfurecido Pero yo soy como el pure No estoy siendo que se satura el sonido Aunque lo dudes tú no eres conocido Deja que estructura y tú no vas a quedar vivo Porque a mí me dijeron que es un Freddy Krueger Y justo en esta batalla tú te quedaste dormido No, 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 no ¡Eh, po-! Obvio que me preocupo por mí Pero es que no tengo nada que tirarte Porque no es nada lo que me decís Calla yo no hermano Por eso no batallo contigo Porque es muy grande el frasco Para tan poco contenido No, 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 no Yo en este momento de verdad Quiero ir a la cama Mirar para arriba y pensar Pensar en cómo puede haber tanta diferencia Entre mi yo de 16 años y este pibe En pensar Y llorar Porque el príncipe asesina al príncipito El príncipito Yo te evaporo Cuando juegas yo lo confecciono Te eres corte trolo Yo te mato como conde brolo Obvio que soy el príncipito Tengo un planeta para mí solo Es el príncipe y el rey Y todos están listos Atenea Gold A la cuenta de Atenea Gold Mucha boletilla Mucho rodeo Tu no fuiste directo al punto Quieres ganar Quieres perder Quieres llorar A ver cuál es tu asunto Que traigan al Treskina Lo que me dijo Te insulto Porque eres fanático suyo Y quieren hacer un featuring junto ¡Oh! Sí, eres un payaso Yo sé que vaya tan triste Después de la batalla Te doy un abrazo Sí Me agrandao Me trató el fracaso No es que yo sea agrandao Es que yo pienso en gratis Para dar grandes pasos ¡No! Te quejaste en realidad Tú también fuiste de contigo En una oportunidad ¿Te acordáis que me contaste Que tú habías nacido acá Y te fuiste a Santiago Solo eres un coquipano A la mitad? ¿Cómo? ¡No! ¿Qué pasa en realidad? En otra región Vayamos ¿La gente no gritaba? ¿Qué onda? ¿Fuiste a Argentina A ver si representabas Como vayas a un país Si no podís con una ciudad? ¡Dale! Eso es todo ¿Querís más? ¡No! 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 ¡No deberías Querer vivir más! ¡Yo que vos me cambiaría De nacionalidad! ¡Última! ¡No, no, no! ¡No deberías perder! ¡No tengo un minuto bueno Para mostrar el nivel Yo todo el mundo después Lo voy a recorrer Para representar a Chile Lo que no pudiste hacer ¡Diez! ¡Diez! ¡Boooo! Este siempre le paga Pa' que batalle Y no lo utilice Lo que va a subirle Siempre le voy Yo me haré que aterrice Ahora hay que pagarle Para que improvise Porque le gustó la plata Y se olvidó de su raíz ¡A la cuenta de! ¡Tres, dos, uno, diez! Yo ni sabía Que había un minuto De presentación Pero lo haré como siempre Y con la misma convicción Porque la verdad Yo sé que nací Pa' ser un campeón Aunque muchos me critiquen Y hablen con su opinión Yo siempre lo he puesto Todo el tiempo Y la dedicación ¡No! Por eso vengo directo De la cuarta región Y la verdad Antes yo soñaba Con ser un ladrón Y por eso Pa' muchos Soy ejemplo de superación ¡No! ¡Verdad! Antes robaba Ahora viajo en avión Esto es real No invento nada de ficción No, no, no Ni sabía Que tenía un minuto De presentación Y hizo esto No lo puedo grabar ¡Verdad! Antes robaba Ahora viajo en avión Esto es real No invento nada de ficción Soy sincero al momento No invento ninguna cuestión Antes robaba ropa Ahora la recibo Por promoción No, no, no Así que... No lo puedo creer No lo puedo creer No, de verdad Que no lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Tengo un tiempo en adopción Viví con una tía En la novena región Gracias a mi familia Que siempre me ha apoyado Y a mi segunda familia Que en la calle Me ha encontrado ¡Vale! Pa' mi la vida Es un regalo Aunque me tuve que esforzar Y nada me llegó en las manos Otro No puede Amigo No puede estar contando Si estoy a la vida así Quizás pa'l rap soy malo Pero sigo Porque nada me llegó en las manos Otro Dicen que quizás pa'l rap soy malo Pero sigo Porque ustedes pa' mi Son mi hermano Así que Lo sigo haciendo No importa si gano Siempre soy así hermano Que sea medio enano Llevando sin rodeo Lo digo directo al grano Y mano arriba a la gente Que hoy día Todos ganamos No, no No Es un regalo Ya no decía nada